¡Oh, oh, oh, oh! Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki Tiene un besito a un naki Tuya flota como Saki-Saki Vende los mandos de Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajen El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Taki no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Taki no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Rumba Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki No le bajen a la cama No le bajen a la cama Taki-taki, Taki-taki, Rumba Taki-taki, 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 Taki-taki Taki-taki, Rumba No le bajen a la cama Taki-taki, Rumba Taki-taki, Rumba Taki-taki, Taki-taki, Rumba Gracias.